Por el exceso de la violencia nunca hemos tenido tiempo para preguntarnos frente a nuestros dolores. ¿Qué es lo cierto de esto? Desde los tiempos de nuestros viejos hay guerra, pero por lo menos nosotros ver nacer la paz en los territorios es parte fundamental. He venido hasta aquí para matar la guerra, estaba ciega por la ira, muchas ansias de tierra. Yo, un viejo asesinado, una noche que tembraba la quiromancia. El hip hop para nosotros es un todo igual que la agricultura. Curarnos, poder sanar cosas que nos están sucediendo en los territorios. Decimos que somos plantas y es la relación entre planta, planta, porque nos ayudan a crecer a la otra. Asimismo somos seres humanos. Cada unicido en esta ciudad nos duele. Bueno, este es el lugar que estamos en pendiente. Dentro es una pendiente vacancita. Y aquí vamos a empezar a realizar una huerta desde aquí arriba hasta abajo. Miran mucho de qué va a pasar con la pendiente. Ya les voy a contar. Bueno, así va quedando la era. Se logran ver ahí. Y digamos que, como ven, son puros terrones como Vicando, como Petris. Y la idea es que esté en una pendiente negativa, o sea, la bajada hacia allá. Para hacer luego el desagüe, que sirva también como caminadero. Entonces, tú vas sacando como pedazos de terrón. Sí. Vas sacando pedazos de terrón. Y los va ubicando, ¿sí? Toca aquí empezar a armar el Tetris. Ahí como con los terrones muy... Y con la idea de la... ¿Cómo se dice? De las plantas hacia abajo. Sí. Desde luego va a ser sembrado. Se lo estamos diseñando para sembrar un maíz y un frijol. Para que estén ahí. Entonces, bueno, como ven, vamos por aquí. Y ya van como con tres medias eras. Aún no hace falta todo eso. Listo. Así va la sección. Hay una que recuerden que es una era que se hace y el caminadero. La era de metro y medio más o menos. Que tú cuando vayas a sembrar, pues tú te paras aquí. Te levantas ahí, tranquilo. Y puedas llegar a sacarse hasta el fondo. Bueno, aunque ese de aquí de abajo sería como el desagüe. No les había contado por qué hay que sembrar de esta forma. Pues básicamente, si ustedes miran esa pendiente, con cualquier lluvia puede arrastrar los nutrientes de la tierra. Y cuando tú haces en contra de la pendiente, como de esta forma, vas haciendo como un tipo de terrazas para que sostenga, si no pierdan los nutrientes, pero por otro lado, sea más productivo. Eso nos lo enseñaron hace mucho tiempo las comunidades indígenas, las primeras que existieron en contra de la pendiente. Lo que sí toca que hacer es, tienes la construcción, es la que más se demora. Eso te puede durar mucho tiempo y poco le toca que reformarlas a uno. Entonces, digamos que ahí coexisten. Y dentro de la era, pues tú ya le vas agregando los nutrientes y demás. Bueno, ahí les dejo con esta vista elegante. Por rapas, zampas, de la lírica sin límites, de la huelga sin los mítines, en letras de combate miles. Perdidas nuestras huellas elevadas hacia el juego, así quedaron mis memorias encarnadas en el fuego, para luego aprender de las caídas de la vida. No hubo segundas oportunidades, tampoco una salida. La lírica condena y no es listo para las mentes, para las gentes. Posa del inconformismo, letras escritas para los infurgentes. Donde las historias de guerra no solo hablan, también se sienten. Sobrevivientes, combatientes, de asado ni machete. Nacido como si fuéramos eternos, sin la sabiduría de los árboles, para un mundo de enfermos.